Y este es el sabor Nueva York Y échale Pablo Luna Y Christian Chávez Y échale Y me quedo en la soledad Me quedo buscando al mar Sin dar conmigo Y me quitas la libertad De vivir ni imaginar Sin tu cariño Yo no planeaba quererte Tan solo era un juego Tan solo eras una más Yo nunca fui de un amante Buscaba volarme Tan solo eras una más Y me dejaste la ansiedad De amanecer para llorar Sin dar conmigo La nostalgia va a parar En el espejo sin limpiar Sin limpiar Sin limpiar Un camino Yo no planeaba quererte Tan solo era un juego Tan solo eras una más Yo nunca fui de un amante Yo nunca fui de un amante Yo nunca fui de un amante Buscaba volarme Pero no te voy de un amante Quédate contigo Siento que lo menos Entonces es que tú te vas Erika Campo Erika Campo Con el que representa Y ese chivito En el rock En el rock Nueva York Nueva York Me quedó Me quedó la soledad Me quedé buscando el mar Sin dar conmigo Me quedé buscando el mar 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 Sin tu cariño Yo no planeaba quererte Tan solo era un juego Tan solo eras una más Yo nunca fui de un amante